¿Qué es el diálogo para construir un mejor departamento y un mejor país? Sin embargo, situaciones como las que se presentaron esta madrugada en Facatativá no tienen justificación y requieren la intervención inmediata de la fuerza pública. Se pretendió vandalizar el Palacio de Justicia y una sede de la Alcaldía Municipal, una sede donde, entre otras cosas, funciona el CISBEN, funciona desarrollo y se almacenan las vacunas contra COVID-19 para la población de Facatativá. Además, no pretendían dejar ingresar a los bomberos, por eso el Ejército llegó y actuó. Insistimos, la vía del diálogo siempre encontrará en nosotros un interlocutor. Ayer no había ESMAD en la ciudad, ayer no había confrontación, fueron hechos unilaterales los de querer vandalizar edificios públicos. Eso no podemos permitirlo y por eso Ejército y Policía están en la ciudad para garantizar los derechos de los miles de facatativeños que, como nosotros, rechazan estas acciones. Gracias por ver el video.